Continuamos con más información, actividad en el centro de jubilados de nuestra ciudad se viene la cena del mes de septiembre y de esto vamos a hablar con Estela Groba que ya está en línea Estela, buen día, muchísimas gracias por atendernos Gracias a ustedes, Andrea, muy buen día Estela, bueno, trabajando ya para lo que será una nueva cena en el centro Sí, sí, así estamos, trabajando para dos cosas, Andrea En primer lugar, para el festejo del día del jubilado, que es el 20 de septiembre Nosotros en realidad nunca empezamos con un festejo, siempre empezamos con un acto protocolar Estamos en el cementerio para recordar a todos los socios y en este caso hay un miembro de comisión que han fallecido este año así que ese es un acto protocolar que hacemos el miércoles 20, que es el día del jubilado en el cementerio local a las 11 horas así que si quieren acompañarnos están invitados Y después sí viene la cena Bien, la cena que siempre es sumamente esperada por todos Mirá, en este momento estamos empezando con la venta para las personas que son socias por eso si escuchás un bullicio sabrás perdonarlo No hay problema, no hay problema Porque son cenas lindas, lo pasamos bien, nos divertimos y esta comemos muy rico Y esta tiene un agregado una empresa con la que nosotros vendemos viajes nos regala un viaje a Merlo que se va a sortear con el número de la tarjeta Así que es un incentivo extra Totalmente Bueno, ya lo venimos hablando desde que se recuperaron las cenas del centro y es esto, ¿no? La importancia del compartir después de tanto tiempo Más allá del premio, más allá del... El estar juntos Estar juntos El reunirse una vez más El reunirse, pasar un buen rato La verdad que hace tanta falta Claro Porque ha sido tan bravo todo esto tan difícil de pasar Tantas diferencias en las conductas de la gente hay de pospandemia y se nota y nosotros la gente grande se nota más todavía Claro Estela, ¿cuándo va a ser esta próxima cena? La próxima cena es el sábado 24 de septiembre Bien Y ya hoy están en venta las tarjetas para socios Solo para socios Hoy y mañana solo para socios Ya la semana próxima vamos a vender al resto de la gente que quiera compartir con nosotros Bien Bueno, el centro trabajando ya a pleno A pleno Todas las actividades Todos los talleres Sí, a pleno trabajando La gente contenta La gente bien Es un lugar para la gente grande Este Andrea Y así lo vivimos Y lo compartimos Estela, nos alegra muchísimo Que puedan volver a reunirse Fundamentalmente Volver a disfrutar de ese encuentro Que tienen cada mes En las cenas Volver a tener todas las actividades Y seguir trabajando Como lo hicieron siempre desde el centro Y nosotros agradecerles a ustedes Que están siempre presentes Andrea, Tito, vos Son gente que nos acompaña en el día a día Muchísimas gracias A disposición como siempre Que tengas buen día Gracias, adiós Hasta luego Estela Groba Y el bullicio de la alegría ¿No? De una institución abierta De la gente buscando reunirse En este caso Comenzó la venta de tarjetas Hoy y mañana para socios La próxima semana Ventas en general La cena del 24 de septiembre Que tiene además Este condimento especial Que es un sorteo De un viaje a Merlo Gracias Gracias.